Bueno, ahora hemos cambiado de hacer esquí primero, luego de hacer trekking en plena montaña con nieve. Ahora estamos acá, al pie del monte Susana, o no al pie sino que ya hemos trepado un poco, en otro medio de transporte, y es haciendo mountain bike. Bueno, como ustedes pueden apreciar, me estoy trasladando en mountain bike, y es bastante el esfuerzo que hay que hacer, pero me encanta. Ustedes pueden apreciar el paisaje, disculpe que esté un poco cansado. Yo, me voy a bajar un poco, allá se ve una parte de Ushuaia. Estamos aproximadamente a unos 18 kilómetros o 15 kilómetros del centro de Ushuaia. Allí se ve lo que sería la continuación de la ruta 3 y camino al parque, pero este es el valle del río Pipo. Estamos acá, en esta parte denominada valle del río Pipo, donde también, bueno, se está construyendo y además ustedes pueden ver lo bello del paisaje. Mi medio de transporte, la mountain bike de mi hijo, Cristian, el más grande, y bueno, dichoso de poder hacer esto, y ya creo que tengo bastante colmado el tema. Primero, me paré solamente en el snowboard que uno vive en el suelo, no es para mí. Segundo, el esquí, que me encantó. Perfecto, tercero, un poco, el de trequín, y ahora el mountain bike. Allá viene otro, se ve que no soy el único loco que lo practica, pero allá viene otro. Les voy a mostrar acá los cauquenes, miren, allí lo pueden apreciar. El macho y la hembra, perfecto, son los cauquenes, las aves de esta zona. Miren la belleza que tienen, extraordinario, extraordinario. Estamos a la vera y el valle del Pipo. No quiero acercarme más para que no tomen vuelo. Aprecienlos. Extraordinario. Y sigamos acá un poco con el valle del río Pipo y sus canteras. Este es un río de deshielos. Como ustedes pueden apreciar, es sencillamente espectacular. Vuelvo a reiterar los cauquenes que están allí. Admírenlos, es espectacular. Otro loco como yo, ahí, haciendo mountain bike. Y bueno, esto para mí es bellísimo y les puedo significar que lo disfruto impresionante. Vuelvo con la parejita de cauquenes. Vuelvo con la parejita de cauquenes, allí a escasos 15 metros, mío. Les mando un abrazo.